¡Hola, hola, hermosas hermosas! Yo soy Diana y bienvenidos a un nuevo video. Bien, este video como en el título les traigo mis favoritos de este 2019. Ya saben que este video es tradición aquí en el canal, donde les cuento mis productos favoritos para el cabello, skin care, ropa, música, series y todas esas cosas. Pero antes de empezar quiero dejarles saluditos a estas personitas hermosas que me escribieron que querían saluditos. Recuerden que si quieren salud me lo pueden dejar saber en los comentarios de cualquier video para yo poderlo hacer en mis siguientes videos. Nuevamente, muchísimas, muchísimas gracias por ver todos los videos, por pasarse por aquí, por suscribirse y disfrutarlos. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Ahora sí, no siendo más, comencemos con el video. Yo de verdad espero que este video me haya quedado súper largo, voy a tratar de no hablar demasiado. Voy a tratar de no hablar demasiado para que podamos avanzar súper rápido. Entonces empecemos por la primera categoría que es cuidado de la piel, skin care, ya saben que el cuidado de la piel es una debilidad para mí. Y yo amo probar productos, entonces les voy a estar contando mis favoritos de este año. El primer producto es un producto que ya no tengo en este momento porque ya me lo acabé. Y es el Cleansing Bomb de Miniso, el Sakura, ya saben, ya les dije que ese producto yo lo amé. Me encantó para retirar el maquillaje como primer paso de la Double Cleansing. Entonces, súper, súper recomendado. No sé si lo vuelva a encontrar algún día, pero la verdad es que es súper bueno. Si ustedes lo ven por ahí en algún Miniso, échenle la mano y me cuentan en qué Miniso lo consiguieron, por lo menos las que están aquí en Medellín, para yo ir por él porque de verdad lo amé con todo mi ser. De hecho, en estos días me traje otro limpiador así en ese mismo formato. Solo lo he usado una vez, pero vamos a ver qué tal. El segundo producto es otro que tampoco ya no tengo. Es el gel de aloe vera de Jolica Jolica. Ese gel yo lo amé. Lo recomiendo demasiado para pieles mixtas o grasas porque los productos en tipo gel, pues los hidratantes, ayudan muchísimo porque son hidratantes y no te dejan la piel grasosa. O sea, yo lo amé. Pero ahorita estoy utilizando otro de Tony Moly, pero igual el de Jolica Jolica, donde ustedes lo vean, el tamaño pequeño, el tamaño grande, cómprenlo por favor porque en serio les va a gustar bastante. Bueno, por lo menos a mí me gustó bastante. El siguiente producto es uno que todavía tengo, que es el tónico de ácido hialurónico de la marca Younique. Este es cosmética coreana. Yo lo amo con todo mi ser, ya se los he mostrado hasta el cansancio en mi Instagram y creo que aquí en YouTube también. Este tónico de ácido hialurónico, si ustedes un día sienten que su piel está súper deshidratada, les falta como agüita en su rostro, el ácido hialurónico en serio es una muy, muy buena opción. Y este de Younique me ha gustado bastante. Este lo conseguí aquí en la tienda de Yadume, pero donde ustedes lo vean o cualquier tónico de ácido hialurónico, en serio su piel se los va a agradecer demasiado. Otro tónico que también me sorprendió este año es este de aquí, el Glow Tonic de Pixi. Este contiene 5% de ácido glicólico y si ustedes quieren empezar con el tema de tónicos con ácidos, este podría ser una buena opción porque el ácido glicólico, yo ya les he dicho, que ayuda como a mejorar la apariencia de la piel, la textura, ayuda a cicatrizar, o sea, el ácido glicólico es buenísimo de la marca que ustedes quieran probar. Investiguen primero, obviamente, no vayan a ir comprando así a lo loco, porque no a todas las personas les funciona bien el ácido glicólico, pero este en una cantidad así como tan poquita es súper bueno y a mí la verdad es que me encanta. Obviamente repetiré compra porque es demasiado bueno. Hay una versión más grande de este, pero yo empecé con el chiquitito y me encantó. Y el último producto de skincare es este de aquí, son los pads exfoliantes de Cosrx. Yo los amé, los tengo desde un poquito más de la mitad del año, pero en serio son demasiado buenos. La exfoliación en el rostro con esto es súper fácil porque literal ya se los he mostrado, que son unos padsitos como de algodón. Ustedes se los pasan por todo el rostro y listo. O sea, ahí pueden continuar con su rutina normal sin tener que enjuagarse el rostro. A mí la verdad es que me encantaron, son demasiado buenos, se los recomiendo bastante. Entonces, ahí les dejo. Ahora la siguiente categoría es maquillaje. Yo de maquillaje la verdad no compré muchas cosas este año porque, no sé, me enfoqué más como en el cuidado de la piel, pero, pero si hay algunas cosillas que les quiero compartir. Lo primero es esta pomada de aquí de ELF para las cejas. Esta cosa es buenísima. Es súper pigmentado y muy, muy económico. En serio, esto me costó como $25,000 pesos colombianos. De verdad, si ustedes lo vean, échenle mano porque les va a gustar bastante. Yo lo compré en el tono Espresso. De hecho, es el producto que tengo en este momento y el que he utilizado como en casi todos mis videos desde que lo tengo porque es demasiado bueno. Entonces, ahí les dejo. Otro producto que literal lo compré hace poquito, pero de verdad tenía que incluirlo en este video de favoritos porque se ganó en mi corazón desde el primer día. Es este corrector de aquí de Essence. Este es el Camouflage Matte Concealer en el tono Dark Caramel. Ustedes tienen un tono de piel más o menos parecido al mío y ven este corrector, llegan solo porque es súper económico. Aquí en Colombia cuesta $13,000 pesos colombianos en almacenes éxito. Es la primera vez que Essence trae correctores oscuros. Entonces, yo apenas vi este color, yo dije, para mí me lo llevo y me encantó. El aplicador es súper cool. O sea, esperen yo mirar si les puedo mostrar. No sé si hayan alcanzado a ver. Pero el aplicador es súper grande. Tiene una cobertura loquísima. No se mete como en las líneas de expresión. A mí la verdad es que me gusta bastante. Algunas de ustedes me han escrito por Instagram que también les ha gustado. Entonces, ahí les dejo la súper recomendación. Y el último producto de maquillaje es la paleta de Spectral. Más que todo, el tono de... ¡Ay! El tono de vega que es este de aquí con el que uno sella como el corrector. Esta es una paleta de contornos. Ya saben que yo casi no hago contorno, pero este tono de aquí para sellar el corrector es brutal. Esa zona queda súper suavecita. Ya se los he mostrado en el tutorial del maquillaje como para Navidad y Año Nuevo. Si no lo han visto, vayan y lo ven para que lo vean en acción porque en serio es demasiado bueno. Esto es marca colombiana. Así que las que están aquí en Colombia, si lo pueden conseguir, aprovechen porque es súper, súper bueno. La siguiente categoría obviamente tenía que ser la del cabello. Ya saben que a mí me encanta probar productos para el cabello de diferentes marcas, diferentes acabados y todas esas cosas. El primer producto que les voy a mostrar es uno que de verdad me sorprendió demasiado y es... ¡Ay, el pelo! Y es esta crema definiendo. Este es un escultor de rizos de la marca Ritual. Este es una marca de República Dominicana, pero aquí en Colombia, donde yo lo conseguí, les voy a dejar la información en la cajita de descripción. Hay algunas personas que tal vez no les funcione, pero a mí la verdad me gustó bastante. La definición dura muchísimo. Queda, o sea, queda el rizo así súper perfecto. Me encanta. O sea, lo amé, de verdad. O sea, miren, me lo devoré literal, no sé, en menos de un mes. Mi cabello come demasiado producto y este producto trae muy poquito, pero a mí la verdad me encantó. Obviamente repetiré compro porque es demasiado bueno. Aquí en el canal ya se los mostré. Hay una rutina utilizando este producto. Entonces, ahí les dejo. El siguiente producto que también se ganó mi corazón completamente este año es la Curlala de Aundel. Jacky's, esta definidora es increíble. Además de que huele delicioso. O sea, si ustedes pueden probar esta crema definidora, háganlo, por favor. Es demasiado bueno. También la definición dura demasiado. El tamaño sí es un poquito más grande y la verdad es que vale muchísimo, muchísimo la pena. De verdad, yo la amé. Aquí no se las mostré, pero creo que en Instagram sí les hice como algunas stories. De verdad, repetiré compra porque la amé. Y la última crema para peinar favorita de este año es esta de aquí de Creme of Nature. Esta también la tengo, no sé, dos, tres meses más o menos, pero de verdad es increíble. El último video donde les muestro como mi rutina de definición es utilizando este producto y el acabado es... No, el acabado no. El resultado es increíble. El cabello queda súper definido, con un brillo muy bonito. A mí la verdad es que me gusta bastante. El aroma no me encanta, no sé si es que así huele el aceite de Argan, de Morroco, de Marruecos, no sé. La verdad no me encanta el aroma, pero el acabado es pre-cio-so. Entonces ahí les dejo de verdad. Donde vean esta marca también, échale mano. Bueno, ahora vamos a pasar a las categorías un poquito más random. Esta vez les voy a mostrar como mis cosas favoritas de ropa, de moda y ese tipo de cosas. Entonces lo primero, ya saben, si me siguen en Instagram, yo ya les he dicho mucho, son las boinas. Estas cosas a mí me encantan. Desde que supe cómo usarlas, la verdad es que quiero en todos los colores, de todos los forma... Ah, mis reflejos. De todos los formatos, yo las amo. Estas son de Estradivarius, todavía creo que las pueden conseguir. Me encantan. Quedan súper bonitas, le dan un toque muy cool al outfit. Aquí en mi ciudad no hace tanto, tanto frío como para usarlas, pero creo que me las llevaré para Corea, no sé. En la época que vamos, creo que es primavera, el inicio de la primavera es un poquito frío. Entonces, obviamente me las voy a llevar, pero de verdad, yo las amo. Lo segundo que tampoco me quité desde que lo compré es esta chaqueta como de cuero falso, con una especie de cuelina o algo así. Esta es de Bershka, pero ustedes la pueden conseguir en Estradivarius. Bershka y Pull&Bear literal es la misma. Es así como cortica, pero si ustedes no tienen una chaqueta de cuero falso en su armario, lo deben tener ya mismo porque esto los va a salvar en cualquier momento. Le da un toque muy, muy cool al outfit. A mí la verdad es que me gusta bastante. Siento que cambia muchísimo cualquier pinta. O sea, miren esto. Miren, llama. Literal parezco que llevara otra ropa que fuera para otro lugar. A mí la verdad es que me encanta. De verdad, si ustedes... He hecho mucho de verdad. Si ustedes no tienen una de estas, agréguenla por favor porque es un must. Must have. Y otra cosa que siento que todo mundo debería tener también en su colección de zapatos son unas Combat Boots. Estas son de Mercedes Campuzano, que es una marca de aquí de Colombia. Yo ya les había mostrado unas favoritas el año pasado que eran las de Bershka que ya murieron. Y estas fueron el reemplazo. Yo las amo con todo y ser. Esto también sale con absolutamente todo, con faldas, vestidos, jeans, shorts. Yo las amo, en serio. Agregue una de estas, unas Combat Boots a su colección de zapatos porque en serio también los van a salvar de muchísimo. Ahora, pasando como a la categoría de entretenimiento, series, músicas, ese tipo de cosas. Yo, de verdad que este año casi no vi series. Así que es como para yo decirles, véanse esta serie. No. Puedes decirle mi favorita, favoritísima, véansela. No, pero sí vi muchos K-dramas y dramas chinos. La verdad es que estoy obsesionada. Ustedes ya lo saben. A mí me encanta todo lo asiático. Y mis dramas favoritos de este año, que de verdad ustedes deberían verse, son estos. El primero es Her Private Life. Por aquí les voy a dejar como la fotito para que la busquen. Este drama se los súper, súper recomiendo. Fue mi, o sea, mi top de este año es este drama. Porque me re-identifiqué con la protagonista, con la historia. O sea, de verdad, no les voy a hacer spoiler, pero busquen la sinopsis y van a ver que se van a enganchar desde el capítulo 1 con este drama. Súper, súper recomendado. O sea, 10 de 10. El segundo favorito de este año es uno chino, que de verdad, de los chinos que me he visto este año, este es mi favorito que se llama Accidentally in Love. Y lo pueden ver en Netflix también. La historia es súper fresca, súper fácil de ver. No sé por qué los dramas chinos los hacen tan largos. O sea, ponen muchos capítulos que de verdad hay algunas escenas y capítulos que sobran. Pero esta historia se me hizo súper divertida, muy fresca. La química de los personajes también me encantó. Es juvenil. Sí, es un poquito juvenil. Pero la verdad es que me encanta. Ellos no son tan expresivos como los coreanos, pero de verdad, en serio, van a disfrutar muchísimo este drama. El tercero, que fue como de este, la mitad del año, un poquito más hacia acá, es Melting Me Softly con uno de mis actores favoritos coreanos, Ji Chang-woo. No sé si es ese pronunciado, pero en serio, él es increíble. Siempre actúa demasiado brutal. Y este también es una historia muy, muy diferente. O sea, de verdad, nunca había visto un drama con esta trama. Se van a enganchar desde el primer capítulo. Me reí demasiado. O sea, la química de los personajes es increíble. De verdad, también súper, súper recomendado. Buscan la sinopsis para que vean que no les estoy mintiendo. Son historias muy, muy divertidas. Y el cuarto drama se llama Touch Your Heart. Dios, ¿por qué es tan difícil para mí pronunciar últimamente? Los protagonistas de esta historia son los personajes secundarios de Goblin. Que si se vieron Goblin, de verdad, los van a amar a ellos dos. La química es increíble. Todos son comedias románticas que son los que a mí me gustan. O sea, es el género que a mí más me gusta porque me río demasiado. Y obviamente tenemos el romance. Entonces, súper, súper recomendado también. Déjenme saber en los comentarios si a ustedes les gustaría ver como mis recomendaciones de dramas favoritos. Que puedan ver en Netflix o algo así. Porque la verdad ya saben que yo amo ese tipo de cosas. Pero no sé si a ustedes les gustaría verlo aquí en el canal en mi Instagram. Yo siempre les estoy como recomendando o mostrándoles los dramas que me estoy viendo en ese momento. De hecho, en mi Instagram hay un... En las historias destacadas, ahí les dejé una lista de todos los dramas que me he visto con su calificación respectiva. Así que si quieren ir a chismosear, pues ahí les dejo la información. Ahora nos vemos a la última categoría que es la de música en música. Yo de verdad escucho de todo. A mí todo lo que ponga buen humor. Me encanta mi Spotify ya da que está súper variado. Desde BTS hasta Queen. Entonces, este año obviamente escuché demasiado a mis bebés de BTS. Pero yo sigo sin considerarme K-popper. Pero sí he escuchado canciones de otros grupos porque me encanta como todo el concepto. Lo visual, las coreografías. Porque ya saben que eso es un trauma mío poder bailar así de profesional y de cool. Últimamente una amiga me recomendó mucho un grupo que se llama Artis. Hay una canción de ellos que me tiene mal, que se llama Wonderland. Si no estoy mal, pero de verdad... Esperen yo... No, esperen. Yo les pongo un pedacito. Me encanta. El video, vayan y véanselo. De verdad, es que lo pone a uno como de muy, muy buen humor. Y otro grupo que también empecé a escuchar mucho este año se llama Car. Es un grupo mixto. Hay dos chicos y dos chicas. Las canciones... O sea, hay una que me tiene súper mal que es esta. Esperen. Y ya, la verdad, es que yo escucho demasiado en el año. Yo no puedo descubrirles como algo, una canción favorita porque es simplemente imposible para mí. Si me piden una canción favorita de BTS, sí les puedo decir. Pero así como en general del año, tengo muchas que me gustaron. Y bueno, eso fue todo por este video. Esos fueron todos mis favoritos de este año. Espero que les sirva, que les sirva como de inspo. De pronto, si quieren probar algún producto, me cuentan también en los comentarios. Nuevamente, muchísimas, muchísimas gracias por este año tan increíble. Por ver los videos, por pasarse por aquí. A las personitas nuevas que fueron llegando durante este año, de verdad les agradezco demasiado. Espero que el próximo año podamos seguir creciendo. Recuerden compartir los videos, invitar a más gente para que podamos seguir creciendo. Muchísimas, muchísimas bendiciones. Espero que todos sus propósitos se cumplan en este nuevo año. Y nada, por aquí los espero. Este es el último video del año y estoy demasiado feliz. Y nada, nos vemos el próximo año en el 2020. Feliz fin de año. Antes de irse, no se olviden de dejarme un like, suscribirse y activar esta campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video. Por aquí van a estar representando todas mis redes para que vayan, me sigan y me dejen todos su amor. Nos vemos más. Nos vemos pronto. Besitos. Adiós. Adiós.